¡Amistades! ¿Cómo están, parceras y parceros? Aquí estoy con mi amiguita Roberta, que ustedes ya la conocen Y nosotras pues obviamente somos especialistas en cómo conquistar a un hombre o a una mujer también, ¿por qué no? Y obviamente cuando ya lo tenemos conquistado, cómo no dejarlo ir Por ejemplo, nosotras estuvimos en el último año aprendiendo a hacer pole dance Y nosotras pues obviamente como ese tubo y hacemos maravillas Ustedes tienen a Roberta, eso se montaba y así la de todo, yo también Pero es que ella es un poquito más flaquita porque yo creo que, yo creo que Roberta es una loréxica, no come mucho Y eso está muy mal, yo le digo a ella como mamá a mí porque es que uno tiene que tener carnitas Como es de lindo tener maiguita y todo Es como por ejemplo, yo estaba muy tragada del gallo Toda la vida me ha gustado desde que yo lo conocía, además que él y yo pues obviamente cuando está junto Nos vamos a ir Y mi gallo de la guarda, entonces yo decía, ay no pues él es casado pero no ha acabado, ¿cuál es el problema? Y Roberta también me decía que él estaba muy lindo y todo, pero no Si no funcionan las cosas muchachas porque un hombre casado definitivamente no es para uno Entonces uno sí se merece un noviecito, así sea un viejito no importa pero para uno solo Eso sí que tenga billete y yo a los viejitos con los que yo he estado también me gusta que vayan al gimnasio Les pongo faja, Roberta y yo nos ponemos fajas Y hay que cuidarse muchachas, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien Nosotras de todas maneras sabemos que tenemos una profesión muy importante, ahora somos cantantes Y hacemos muchos shows y obviamente nos debemos a nuestro público, ¿cierto? Entonces estamos grabando más canciones, Roberta siempre me acompaña al estudio Y estamos pues como siempre juntas Pero básicamente para usted siempre tener a su esposo o a su novio o a su amante al lado suyo Siempre, 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 póngase bonita ¿Cierto, Roberta? Siempre muchachas mantengan la boca pintada Muy importante una boca así, bien sexy Pilas pues no se pierdan el próximo tutorial de la tuti y de Roberta por Telemundo Les mandamos un beso, bye No, a comer hoy tampoco ¿Cómo ha sido, Roberta? ¿Qué hablamos? Va a ser por haber confiado en quien no debía ¡Majo! ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza